Bueno, pasamos ahora de la explosión controlada que era mantener a Petro en la presidencia, dejándole hacer algunas cositas, pero trancándole las barbaridades a lo que se nos viene este segundo semestre. Acabo de erradicar otra vez la reforma laboral que todos sabemos que es un desastre. La posible o casi segura quiebra de estas 13 PS, que es el camino que está llevando para hacer una reforma a la salud sin tenerla que pasar por el Congreso, una catástrofe. A él no le importa que se mueran colombianos haciendo fila en los hospitales con tal de mantener su ideología intacta. Y por último, ahorita está haciendo esta nueva ley para darle prioridades y poder sacar de la cárcel a todos los bandidos. Este es un país con Petro, el cual no hace sino atacar a los empresarios, atacar a los que generan empleo, mirar cómo los acaba con impuestos, pero por otro lado dócil con los bandidos, dócil con los guerrilleros y dócil con los asesinos. ¿Ese es el país que queremos los colombianos? Yo no creo. Tenemos que levantar la mano. Sabemos que su campaña es ilegítima. Sabemos que recibió apoyos malucos. Sabemos que falseó la contabilidad. ¿Por qué no vamos y sacamos al ilegítimo? La forma en que se radicó la nueva reforma laboral es bastante elocuente. Por un lado, la ministra la radica prácticamente a escondidas, solas, incluso sin el conocimiento de la propia bancada de gobierno y el mismo día en que el presidente de la República le hace un nuevo desaire al empresariado colombiano. Con esto queda en evidencia que el llamado al gran acuerdo nacional del presidente Gustavo Petro es un discurso vacío, porque no están buscando consensos y no están buscando concentración. Y eso se ve reflejado en el nuevo texto presentado, prácticamente igual a lo que presentó una de las ponentes del pacto histórico. Esta reforma no genera nuevos empleos, no propicia la formalización laboral y lo que sí hace es que genera una mayor conflictividad entre empresarios y trabajadores en nuestro país.